¿Qué onda, plebada? ¿Cómo anda la raza? Me escribieron mucho. Gracias por acordarse de uno. Eh, loco, no has subido historias, no has subido vlogs. ¿Qué pasó? Bueno, nos dimos un descanso, plebés. La neta, parece que no, pero sí cansa. Andar grave y grave. A ver, permíteme tanto. Entonces, pues nos tomamos un descansito de fin de semana. Ya ahorita ya andamos con las pilas para volver a iniciar, echarle ganas a todo. Esta semana vamos a grabar un corrido que yo sé que millones de vistas vamos a agarrar con ese en YouTube. Y toda la gente, a donde vayamos, lo van a andar coreando. Estoy segurito. Esta semana lo grabamos primeramente a Dios. Hay que decretar las cosas y tener fe, plebada. Y también hoy voy a grabar un vlog para mi canal, para que estén pendientes. Y pues, echándole ganas a todos. Ah, y se me olvida. Se me olvida decirle felicidades a todos mis colegas músicos, a todos mis amigos músicos. Y pues a la Virgencita Santa Cecilia, porque hoy es el día de ella. Y pues también los músicos los celebramos, ¿verdad? Que todos mis amigos músicos disfruten este día. Se echen una, ¿por qué no? Si eso es lo que quieren, se coman una carne asada. Vayan a los mariscos, preparen camarones, lo que ustedes quieran. Que la familia los apapache mucho y disfruten por siempre. Ánimo. Y si les toca trabajar, si van a tocar o algo, pues que mañana lo hagan, ¿verdad? Y ahora, pues, también celebrar que hay trabajo. Salud para toda la racita. Aquí andamos, su compadrillo, al millón. Y ya me nota enojera, ¿verdad? Pero ya andamos al cien.